Mi nombre es Víctor Aguilera, soy de Coronel Moldes. A fin del 2017 me contacté con un profe patán que ya hacía tiempo que nosotros nos veníamos cruzando en las carreras y en el cual entablamos una hermosa amistad para que me pudiera empezar a entrenar para Villa Longostura. De ahí armamos un plan en el cual me fue muy muy bien y empezamos a trabajar, empezamos a evaluar al principio del 2018 por el primer test de 2.400 metros y tuvimos un año de crecimiento totales con adaptaciones metabólicas donde el objetivo era mejorar pero también siempre teniendo en cuenta la salud como lo dice el gimnasio Salud y Deportes. Así que estoy totalmente agradecido porque tuvimos un 2018 espectacular, comenzamos un 2019 muy bien terminando Villa Longostura, corrimos Nacional de Ultra Champa en Champa Key, Nacional que es de Ultra Trail Run de montaña donde tuvimos una buena performance, pasamos a Patagonia Run donde también tuvimos una buena performance y el pasado fin de semana carrera que no era el objetivo principal del Durazno donde nos quedamos con la victoria y yo elijo el gimnasio por la calidad humana y la calidad profesional donde los resultados están a la vista.